Y salimos acá, en el segmento informativo de Circo Toon, con toda esa información, con todo lo que está pasando en el mundo hoy. ¿No es así, Tiburcio? Sí, así debe ser. Sí, porque... bueno, las noticias... sí. Sí, las noticias importantes de la ciudad, tenemos el móvil, tenemos el móvil con el señor Cinchichón, que está en la ciudad de Villanueva, donde está el Catrina, ha pasado una Catrina en la ciudad de Villanueva, eso es increíble, Tiburcio. Tenemos el móvil en vivo, ¿querés que lo vayamos a ver? Eh, pues... sí, sí, sí. Vamos a verlo, entonces. Eh, hay unos problemitas técnicos debido a la situación climática que se está viviendo en el lugar, así que no sé si te quiere dar alguna información. Y, bueno, y vamos a unos dibujitos. Ahí está, vamos a los dibujos, entonces. Vamos a ver.